Hola que tal yo soy Ángel Cazador y les doy la bienvenida a este nuevo video de Call of Duty Mobile Soldados, este video es muy instantáneo y espero que lo compartan con todos sus amigos, con todos sus conocidos de Call of Duty Mobile Ya que pues si no tienen muchas skins o quieren conseguir nuevas skins, aunque sea gratuitas, pues pueden conseguirlas con este hack, aprovechenlo Y es de que como pueden saber en Call of Duty hay dos monedas, los créditos que son completamente gratuitos y los Cold Points Y bueno ya desde hace algunos ayeres, ya más de un año, pusieron cajas gratuitas en los créditos La calidad pues es muy baja porque me acuerdo que primero metían cajas buenas y después iban metiendo ya cajas muy básicas Y esta caja, específicamente esta caja, creo que ya lleva más de un año aquí en el juego de Call of Duty Mobile Que decepción verdad, no pueden meter algo mejor, yo no sé por qué no, pero bueno Pues vean, esta caja morada cuesta 12 mil créditos, las ya estiradas, 12 mil créditos Que incluye, bueno incluye esta RU79U, esta HG40, esta Chicom, esta M4LMG y esta que es el primer personaje que dieron en los días de 30 días en el calendario mensual Este fue el primer personaje que regalaron, entonces pues es de colección, si no lo tienes pues puedes tenerlo Pero el bug está aquí, miren estas cajas verdes pues son normales Pero estas cajas azules contienen las mismas recompensas Y cuanto cuesta solamente 4 mil créditos, 4 mil créditos Así que pues vamos a darle 10 tiradas Son solo créditos Y pues vean, ya la primera me dio lo que viene siendo el Nomad La Chicom, la M4LMG Que son cosas que yo ya tenía, pero bueno, nada más para enseñarles como de ejemplo Y me regresaron 1695 créditos de 4 mil que invertí Así que bueno, no esperaba nada, pero bueno, o sea, fue solamente para enseñarles Así que pues si tú no lo tienes o conoces a alguien que no tenga estas skins Pues compártelo para que sepan y aprovechen de este bug antes de que lo parcheen Así que sin más que decir, muchísimas gracias por su gran ayuda, por su contribución Yo soy Ángel Cazador, tengo los mejores seguidores del mundo de Call of Duty Mobile Que son ustedes y como siempre envío mis cordiales saludos Para los miembros de este canal Los patrocinadores, fuerzas especiales David Gómez, Jarolito, Federico Vultrago, El Sate, Cesar X Y felicitaciones, un gran abrazo para Beto Killer Que acaba de cumplir su año como miembro patrocinador de este canal Recuerda que si tú también quieres hacerlo Puedes unirte con tan solo 9 pesitos al mes Des el botón unirte y te dará ventajas exclusivas en mi canal Un fuerte abrazo para todos los soldados Y nos vemos hasta un próximo video Hasta entonces